Hola, voy a hacer un programa en el cual yo pueda capturar N calificaciones de un grupo de alumnos de matemáticas. Además de capturar cada calificación, vamos a poder obtener el promedio total de todos los alumnos. Nos va a aparecer cuál fue la calificación más alta, la más baja, cuántos reprobados hay, cuántos aprobados y va a ordenar las calificaciones de mayor a menor. Va a ser un programa un poco largo, pero lo voy a excepcionar en varios videos. Primeramente, bueno, aquí lo tengo el programa, ya lo había hecho, ¿no? Bueno, grupo de matemáticas me va a aparecer, número de alumnos 5, calificación del alumno 1, 10, del alumno 2, 9, 5, 8, 0. Me aparecen las calificaciones de mayor a menor, la calificación más alta que es 10, la más baja que es 0, número de aprobados 3 y reprobados 2. Y el promedio del grupo. Voy a comenzar desde 0, New, Project, Consola de Aplicación. Sobreescribir el programa, no importa. Entonces, pues se me genera este código. Primeramente, ¿qué es? Necesito, necesito una variable n para decidir cuántos alumnos van a ser. Esa variable n es del tipo int. Una variable n, luego necesito un array. Por ejemplo, esta tabla es un arreglo, un array. Y aquí están 7 posiciones, de la 0 a la 6, pero no sé cuántas posiciones todavía voy a necesitar. Así que, en este caso, este arreglo podría ser de más posiciones o de menos posiciones, dependiendo lo que valga n. Entonces, voy a declarar una variable, pero del tipo float, porque el arreglo va a contener calificaciones del tipo flotante. Y le voy a llamar tabla. Y es un arreglo indefinido, por el momento. Luego necesito, para obtener el promedio, ¿qué necesito? Pues una variable a la cual voy a llamar promedio. Luego necesito sumar las calificaciones para poder obtener el promedio. Entonces voy a declarar otra variable llamada suma, a la que voy a igualar a 0. Y ahorita voy a explicar por qué la estoy igualando a 0. Necesito obtener la calificación más alta y eso, pero ahorita lo voy a hacer de eso. Por el momento me voy a quedar con estas variables que ya declaré. Voy a aparecer en pantalla. Grupo de, bueno. Calificaciones del grupo de matemáticas. Esto me va a aparecer en pantalla. Luego voy a aparecer en pantalla número de alumnos. Yo voy a decidir cuántos alumnos hay. Y con el sin voy a decir cuántos, con la variable n. Luego, con el ciclo for, in, bueno, ya voy a declarar aquí arriba las variables, i, j. Porque voy a utilizar varios ciclos for para no estar declarando cada variable en cada ciclo for. For, i es igual a 0. Y es menor a n y más más. Abro la llave, cierro la llave. Pues aquí vemos que el ciclo for comienza en 0. Y va a finalizar antes de que llegue a n. En este caso, son 7 posiciones, de 0 a 6. Quiere decir que el arreglo n, supongamos que nosotros decidimos que n valga 7. Si n vale 7, son 8 posiciones. Aunque que haya 7 posiciones, el arreglo no es n no vale 7. n vale, en este caso, 5. ¿Por qué? Porque se está considerando la posición 0. Perdón, n vale 6. No sé si me estoy explicando. Este arreglo tiene, si nosotros decidimos que n valga 6, en realidad, son, en n igual a 6, son 7 posiciones. Son 7 posiciones. Porque se está considerando también la posición número 6. Así que por eso, aquí estoy diciendo que el ciclo for va a finalizar antes de que llegue a n. Porque siempre va a ser una posición antes cuando va a finalizar, debido a que se está considerando el valor 0. No sé si queda claro, cualquier duda me ponen un comentario. Bueno, dentro del ciclo for voy a poner un sin para capturar los valores del arreglo, posición i. Aquí estoy. Ustedes saben que en cada ciclo for se va a ir incrementando en un 1, 1. Inicialmente i vale 0. Entonces me va a recorrer el arreglo en cada vez que aumente 1 el ciclo. Cuando i valga 0, me va a recorrer esta posición, la 0, y me va a almacenar el valor de la calificación. Luego i se va a aumentar a 1 y me va a almacenar el siguiente valor. Luego i va a valer 2, me va a almacenar el siguiente valor. Y así sucesivamente. Ya tengo almacenados los valores de las calificaciones en el arreglo llamado tabla. Este es el arreglo llamado tabla. Esta tabla que está aquí. Y ahí tengo las calificaciones. Una vez que ya las tengo guardadas, bueno, en cada vuelta del ciclo for necesito ir sumando cada calificación. Entonces, suma más es igual a tabla en la posición i. Tomar en cuenta que esto es lo mismo que suma es igual a suma más tabla en la posición i. Inicialmente, ¿por qué le di un valor a suma de 0? Porque se va a ir aumentando ese valor. En la primera vuelta del ciclo for, suma es igual a suma que vale 0, más la calificación que yo ingrese en la posición i, que es inicialmente la posición 0. Quiere decir que si suma vale 0 y la calificación es 10, ahora suma va a valer 0 más 10. El siguiente vuelta al ciclo for va a valer i, se va a incrementar a 1 ahora y me va a aparecer, de cuenta suma es igual a suma, ahora suma no vale 0, vale 10. Entonces, 10 más la calificación que yo obtenga, supongamos que es 8, 10 más 8 es 18, y ahora suma va a valer 18 y se va a ir incrementando su valor, por eso inicialmente le di un valor de 0. Pues ya una vez que ya se almacenaron esos valores, ya fuera el ciclo for, voy a poner promedio es igual a suma entre n. Pero, me va a marcar error, fíjense. ¿Por qué? Aún no he dimensionado el arreglo. Yo lo puedo dimensionar y le puedo, por ejemplo, dar 10 posiciones. 10 posiciones. Pero, al valor de n le di, pero aquí se van a confundir. Número de alumnos, en line, y voy a poner aquí. Calificación del alumno y concateno y más 1. Quiere decir que me va a aparecer calificación del alumno y que va a comenzar en 0, es decir, 0 más 1. Calificación del alumno 1, luego y se va a incrementar un valor más, me va a aparecer calificación del alumno y más 1, es decir, 1 más 1, calificación del alumno 2. Y así. Y ahora, compilo. Estoy suponiendo que le di un valor a la raíz de 10. Número de alumnos, 5. Calificación del alumno 1, 10, 9, 8, 7. Observen. Dimensioné la raíz como 10, pero nada más utilicé 5 posiciones. Esto es un desperdicio de memoria. Porque, ¿qué está pasando con las otras 5 posiciones que no utilicé? ¿Qué está pasando? Entonces, para eso, voy a utilizar puntero, que eso tiene que ver con la memoria dinámica. Que lo expliqué en el video anterior. ¿Cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago para yo poder dimensionar el arreglo a n posiciones? Bueno, para eso, voy a crear un puntero. ¿Cómo se crean los punteros? Se crean de la siguiente manera. El tipo de dato del array que va a ser... Esto ya lo puedo quitar. El tipo de dato que es flotante. El nombre del arreglo. Bueno, los punteros son variables, ¿no? ¿Y para qué se utilizan? Para poder nosotros dimensionar el arreglo. Como les dije, tiene que ver con la memoria dinámica. Al nosotros haberle dado inicialmente al arreglo una dimensión de 10, eso tiene que ver con la memoria estática. Pero aquí no conocemos cuánto es indefinido el valor del arreglo. Pueden ser 10, 20 posiciones, 100 posiciones. Para eso, necesitamos utilizar la memoria dinámica. Entonces, para crear el puntero es el tipo de dato del arreglo, un asterisco y el nombre del arreglo. Y luego acá, ese variable es igual a new, el tipo de dato y la dimensión. Así. Entonces, ¿qué significa new? Bueno, es un operador y nos va a servir para nosotros poder reservar espacio de memoria. Esto va a ser de acuerdo, bueno, según el número de elementos que nosotros vayamos a indicar. Entonces, nada más quédense con eso, no quiero adentrarme mucho. Entonces, ya hicimos esto. Y luego, pues ya, ahora sí. Pero lo voy a dejar así. Primero voy a aparecer el promedio. Promedio del grupo de matemáticas. Y concateno la variable promedio que contiene el promedio. Entonces, compilo y corro el programa. Número de alumno 5. Calificación del alumno 1. 10, 9, 5, 8, 9. Promedio del grupo de matemáticas 8.2. Pero le voy a quitar esto de matemáticas. Si ya se sabe que es de matemáticas. Entonces, ya tuve el promedio. Ahora, ¿qué más necesito? Necesito saber cuál fue la calificación más alta y la más baja. Necesito entonces declarar dos variables. mayor es igual a 0, menor es igual a 100. ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, ¿por qué le estoy dando estos valores? No tiene nada que ver con que este sea el rango. Bueno, el caso es que me va a ir comparando, ¿no? Pero esto lo voy a poner dentro del mismo ciclo for. A ver, for. Aquí finalizó el ciclo for, ¿no? Aquí mismo. En este mismo ciclo for. O saben qué? Voy a utilizar otro ciclo for para no confundir. For. O sí, aquí mismo. Voy a decir if. Tabla en la posición I es menor que... Perdón, es mayor que mayor. Mayor es igual a tabla en la posición I. ¿Qué estoy diciendo con esto? Bueno. Tabla en la posición I. Le voy a poner valores a esto para... Siete. Bueno, le voy a poner otro color. Ocho. Diez. Cinco. Siete. Nueve. Diez. Cinco. Bueno. Me va a comparar, ¿no? Si tabla en la posición I, primero el ciclo for vale cero. I vale cero. Me va a comparar la posición cero, que es ocho, con el mayor. Si es mayor que mayor, mayor vale cero, ¿no? Si es mayor que cero, entonces el mayor, ahora ya no va a ser cero, ahora va a ser la posición cero, es decir, el valor de la posición cero, que es ocho. Entonces, ocho es mayor que cero, pues sí, ocho es mayor que cero. Entonces, ahora el mayor es igual a ocho. Me lo va a ir reemplazando. Ahora, y va a aumentar uno, ¿no? Entonces, si la posición uno es mayor que el mayor, es decir, que ocho, la posición uno es diez. Entonces, el mayor ahora es la posición uno, es decir, la posición I. Entonces, el mayor es diez, ya no es ocho. Luego pasa el ciclo for, aumenta uno y llega a la posición dos. Luego, cinco, la posición dos, es mayor que el mayor, que es diez, no. Entonces, se queda igual. El mayor sigue siendo diez. Y luego, así me voy a ir comparando cada valor. No sé si quedó claro. Como siempre les digo, cualquier duda me preguntan. Entonces, ahora, lo mismo con, con el menor. Y si tabla en la posición I, es menor que menor. ¿Por qué le puse un valor grande aquí? Porque, tiene que ser un valor para tener ese rango de valores. Si le pusiera cero, ha de cuenta que las calificaciones serían un valor negativo. No sé si me explico. Si tabla en la posición I, es menor que menor, entonces, el menor, es igual a, tabla en la posición I. En este caso, si yo pongo, en la posición cero, pongo un, ¿qué hay? Hay un ocho. ¿Ocho es menor que cien? Sí. Entonces, ahora, el menor, es igual a ocho. Se pasa el ciclo for a la variable, a la posición uno. Diez es menor que, que ocho, no. Entonces, sigue igual. Y así, cinco es menor que ocho, sí. Entonces, ahora el menor, es igual a cinco. Menor es igual a la tabla, en esa posición. Entonces, una vez esto, aquí me voy fuera del ciclo for, y voy a aparecer. calificación, le voy a quitar el acento, menor, y concateno, bueno, con calificación mayor, y concateno, la variable mayor, me va a aparecer. Luego, calificación menor, y concateno, la variable menor. Ahora, voy a compilar, y por el momento, llevamos esto. Número de alumno, seis, calificación de alumno, uno, diez, nueve, cinco, ocho, siete, nueve, seis, bueno, cero le puse, perdón. Promedio de alumno, ¿qué hice? ¿qué pasó aquí? ¿qué será? ¿acaso será? Ah, es que le puse punto y coma. Ah, no, sí, sí lleva punto y coma, aquí sí lleva. Bueno, le voy a poner llaves, no sé si. ahora sí. Número de alumno, cinco, nueve, cero, ocho, siete, nueve, ¿qué está pasando aquí? Ya sé cuál es el error. Es esto, lleva corchete, así, no sé por qué no lo noté. Ahora sí supongo que ya no me va a marcar error. Bueno, no error, sino que me aparecía algo raro. Número de alumno, seis, siete, ocho, uno, qué raro, a ver. T Recife, pues serás, también se pierdero. Cuando siga abajo,